Bueno, buenas tardes a todos, les doy la bienvenida a otra sesión del diplomado y también le doy la bienvenida a nuestro grupo en Puebla y en esta ocasión me toca presentar al doctor Wolfi. Y voy a leer unas líneas de su currículum. El doctor Wolfi Cotton es autor de una serie de importantes estudios sobre la historia de la legislación de los bienes culturales en México, es investigador titular de la Dirección de Estudios Históricos de Lina, cuenta con una destacada trayectoria como especialista en temas jurídicos relacionados con el patrimonio cultural, entre los que destacan Derecho y Cultura, Institución de Investigaciones Jurídicas 2001 y Derechos Culturales en el Marco de los Derechos Humanos en México. Fue secretario técnico del INAN en el 2003 durante la administración de Sergio Raúl Arroyo. Y bueno, podríamos decir muchísimas cosas sobre el doctor Wolfi, pero esperemos más y lo dejamos hablar. Muy buenas tardes, bienvenidos todos los que están viendo la sesión de hoy. Hoy vamos a tocar un tema que verdaderamente tenemos el orgullo y la honra de tener al doctor Wolfi Cotton, uno de los principales especialistas, yo diría que en México, sobre este tema. Desde muchas perspectivas, él hace énfasis en la cuestión legal, en la cuestión relativa al derecho, a la cultura y demás, pero también tiene una perspectiva antropológica muy importante y una perspectiva política también muy importante. Y entre otras cosas, con un tema sumamente importante que en México tiene, digamos, una relevancia especial a nivel mundial. Ustedes sabrán, por ejemplo, que por muchas razones históricas que seguramente nos va a mencionar el doctor Cotton en esta ocasión, el concepto de cultura en México es, digamos, muy afectado por una serie de elementos históricos del siglo XX, la Revolución Mexicana, el Indio y la Revolución Mexicana, sobre todo después del fin de la Revolución Mexicana con el periodo, el clímax de la Revolución Mexicana, que es el cardenismo. Y finalmente, cómo empieza a definirse el concepto contemporáneo de política cultural a partir del cardenismo para acá. Y bueno, vamos a dejar ahora sí al doctor Cotton que nos ilustre en estos ámbitos y de veras que estamos muy honrados de contar con la presencia de nuestro querido colega, porque es patrimonio de la Dirección de Estudios Históricos del INAH, patrimonio cultural de la Dirección de Estudios Históricos del INAH, ya lo tenemos catalogado. Y bueno, es un orgullo tenerlo acá. Gracias. Muchas gracias, maestro Melesio, agradecido por la invitación que me hacen a participar en este diplomado, que me parece muy importante y en esta generación el título de nación y la vinculación con el tema de la cultura, que son relevantes, trascendentes en este momento. Y desde luego, muchas gracias a ustedes por su interés y su paciencia. Trataré de ser lo más sintético posible, puesto que es un tema sumamente vasto, pero que me parece fundamental referir el contexto y los antecedentes de un tema que tiene que ver con el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Patrimonio Cultural. No podría hablar del INAH si no planteo algunos supuestos de los que partimos. Para hablar del Instituto necesitamos una primera vertiente, que es una vertiente histórica, que probablemente ustedes ya abordaron en el tema de la historia del INAH, que tiene que ver con toda esa herencia, que incluso si quisiéramos podríamos enmarcar en la época prehispánica. Desde aquel catálogo, digamos, de leyes que emite Nezahualcóyotl, las célebres 80 leyes de Nezahualcóyotl, en donde hay un interés, digamos, de la vertiente prehispánica, fundamentalmente de la cultura mexica, de establecer instituciones culturales que tengan como objetivo una doble finalidad. Por un lado, preservar acervos, preservar los códices prehispánicos que en ese momento existían, y por otro lado, crear instituciones artísticas para la formación de niños y jóvenes. Si quisiéramos centrarnos en esa vertiente, que por cierto, una de las vetas que nos dejó el maestro León Portilla, fue justamente en esa línea, en esa perspectiva. Esa es una vertiente. La otra vertiente es la herencia de la cual abrevamos, para bien y para mal, de la época virreinal. Voy a referirme fundamentalmente a la época virreinal por el tema de lo que significan los antecedentes institucionales. Sin antes decir que no podemos hablar del INAH y el patrimonio cultural, sino abordamos, aunque sea de manera muy somera, el tema del patrimonio cultural. En estricto sentido, el concepto de patrimonio cultural es un concepto nuevo. Es un concepto que se construye en Europa a finales del siglo XIX. Llega a México a principio del siglo XX, y la primera vez que se aplica en nuestro ámbito nacional es en 1914, en un instrumento jurídico que publica Victoriano Huerta. Este concepto de patrimonio cultural, en estricto sentido, no tuvo una aplicación concreta, exacta, específica, jurídica, sino hasta la reforma de 1960 a nivel constitucional. Sin embargo, eso no significa que no haya habido una idea, que no haya habido una concepción de ciertos bienes culturales que resultaban fundamentales para la construcción de la idea de la Nación Mexicana y para buscar tan anhelada y tan ansiada unidad nacional. Estos bienes siempre fueron vistos desde la perspectiva de un concepto que se constituyó en el gran antecedente del concepto de patrimonio cultural, como fue el concepto de monumento. Y el concepto de monumento es una herencia de la civilización helénica que pasa a la cultura clásica romana. Este concepto sobrevive a través del cristianismo, este concepto sobreviviendo en el cristianismo, permea, digamos, una buena parte de Europa, fundamentalmente en el Estado, en el antiguo Estado francés, en la península ibérica, y de ahí, digamos, logra sobrevivir y trasciende hasta llegar mediante el proceso de conquista y colonización a nuestras tierras. México, ya como Estado independiente, hereda ese concepto, asume ese concepto, y así es como lo plasma en sus legislaciones, en sus instituciones. Como ustedes ven, en estricto sentido, el concepto de patrimonio cultural no aparecía ni por equivocación. Como les dije hace un momento, a nuestro país llega hasta principios del siglo XX y es en la ley de 1914 que empieza a aplicarse. Entonces, en el siglo XIX, México como Estado independiente, empieza una carrera, diría yo, de construcción institucional, empezando, por ejemplo, con el Archivo General de la Nación, empezando también con el antiguo conservatorio, que de alguna forma va recogiendo estos elementos que son considerados en dos sentidos. Uno, como antigüedades mexicanas, y dos, como monumentos arqueológicos. ¿Cuál era la diferencia? Que las antigüedades mexicanas van a referirse a los bienes muebles, a las cosas, a los objetos, mientras que los monumentos van a referirse a los bienes inmuebles, a las pirámides, a todos los edificios, digamos, de la cultura prehispánica, que hay interés en preservarlos en este sentido. Bien, entonces, digamos que el concepto de patrimonio cultural es un concepto nuevo, como les decía, llega a principios del siglo XX, y no es sino a mediados del siglo XX que va a cobrar una gran fuerza el concepto de patrimonio cultural. ¿En qué sentido y en qué momento? En el momento en el que se empieza a trabajar una declaración por parte de la UNESCO, recién nacida, hacia 1950, una declaración que se va a referir a la conservación, a la preservación del patrimonio cultural y natural. Posteriormente, esa declaración se convierte en una convención. Esta convención es la convención de 1992 y es la que le va a dar gran fuerza al concepto de patrimonio cultural y a partir de ese momento va a empezar, digamos, su dispersión y su procesamiento, su profundización en su comprensión, en su estudio, etcétera, a nivel mundial, a través del impulso de esa convención. Para ese entonces, México tenía ya una gran tradición, una gran tradición que justo voy a referirme a partir de este momento, porque van a ser los aspectos que me resultan fundamentales en este sentido. Parto de los primeros supuestos. En la época colonial, una institución que jugó un papel fundamental en el asunto de la recopilación de aquellos bienes que eran manuscritos, que eran códices, fundamentalmente va a ser la Secretaría del Virreinato. Pero, sin embargo, una institución que juega un papel fundamental en la recopilación de esos manuscritos, de esos bienes que en un inicio la Secretaría del Virreinato fue la que llegó a recopilar, fue la Real y Pontificia Universidad en México, en ese momento Real y Pontificia Universidad. Esta institución fue la que se encargó precisamente, o más bien se ordenó que en esa institución universitaria se recogieran aquellos bienes, aquellos manuscritos, ustedes recordarán el trabajo que hizo Lorenzo Botturini de recopilar una serie de códices que todo el trabajo que hizo Botturini se le llamaba el Museo Indiano. Este gran personaje recopiló esa serie de documentos, los cuales se ordenó que fueran depositados en la Real y Pontificia Universidad en 1743. En 1790, hay otro aspecto fundamental que se refiere al hallazgo de dos grandes monolitos al realizar trabajos de nivelación de la Plaza Mayor en el Zócalo, esos dos grandes monolitos también fueron depositados en la Real y Pontificia Universidad. Ya en la época independiente, ya como Universidad, como Nacional y Pontificia Universidad, en 1823, esta universidad organizó en sus instalaciones el Conservatorio de Antigüedades. Este Conservatorio de Antigüedades en 1926 fue transformado por un célebre personaje importantísimo para la política y para la cultura en el país, como fue don Lucas Alamán. Fue don Lucas Alamán el que transformó el Conservatorio de Antigüedades en lo que conocemos como el Museo Nacional Mexicano. Fue en 1826 cuando se acordó precisamente la creación de este Museo Nacional. En 1833 nos encontramos con o se da la primera supresión de la Nacional y Pontificia Universidad. Ustedes recordarán el trabajo del célebre Valentín Gómez Farías, quien hizo toda una serie de reformas en materia educativa en la Ciudad de México. Y entonces, en ese momento, Valentín Gómez Farías suprime la Nacional y Pontificia Universidad. Se expide un decreto relativo a la Secretaría de Relaciones Interiores y Exteriores. En ese decreto se crea la Dirección General de Instrucción Pública. y entonces, en ese contexto, se determina separar la investigación histórica y arqueológica para que esta, digamos, nacional y Pontificia Universidad de México asumiera, digamos, la investigación dejándola sin sustento en cuanto a su existencia, dado que había sido suprimida por Valentín Gómez Farías. Es decir, hay una supresión de la universidad y en ese momento la investigación histórica y arqueológica transitan en otro sentido, puesto que se han quedado sin el sustento institucional. Esta supresión de la Universidad, la Nacional y Pontificia Universidad de México, dura relativamente poco, puesto que en 1834 Antonio López de Santana reestablece la universidad y siendo reestablecido la universidad regresa la investigación arqueológica y la investigación histórica a esta universidad. Luego, nos encontramos que en 1857 se da la segunda supresión de la Universidad de México. En ese momento la investigación arqueológica y la investigación histórica se trasladan o se refugian a la célebre Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Como ustedes recordarán, había dos grandes instituciones que reunían a los sabios más importantes en ese momento. Uno era el Museo Nacional y otra era la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. En esta Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, como les decía, se refugia a la investigación arqueológica e histórica y en esa sociedad se forma una comisión de monumentos y esta comisión de monumentos constantemente está haciendo denuncias del robo, del saqueo, del tráfico ilegal que se está haciendo no sólo de bienes arqueológicos o de antigüedades mexicanas, como se les llamaba, sino también de bienes de arte, de bienes que eran extraídos, digamos, de los templos que tenían un arte virreinal importantísimo. Esta comisión de monumentos denuncia ante el presidente Benito Juárez justamente ese saqueo y esa destrucción y es entonces a partir de esas denuncias que el presidente Juárez les encarga que le elaboren un dictamen de lo que está sucediendo al mismo tiempo que les pide que le presenten, que le elaboren un proyecto de ley para proteger esos bienes de la nación. Entonces, en 1862, la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, a través de su comisión de monumentos, le propone el primer proyecto de ley al presidente Juárez. Este proyecto se ve frustrado por la intervención francesa, de tal manera que ese intento de poder legislar sobre estos bienes queda trunco. De tal manera pues que ese primer intento o ese primer documento realmente ni siquiera llegó a discutirse. Queda desprotegido jurídicamente este conjunto de bienes derivado justamente de la frustración digamos de este proyecto. En 1880, se da un acontecimiento muy interesante. Sucede que llega a México un arqueólogo francés, decir, Charnet, que había formado parte de las misiones científicas con Maximiliano y Charnet llega al país muy interesado en llevar a cabo proyectos arqueológicos y propone al gobierno mexicano en ese momento la firma de un contrato en el cual él se compromete a financiar los proyectos y dice y a donar a la nación todo su conocimiento formando gente a cambio de que el gobierno mexicano le permita llevarse las dos terceras partes de lo que encuentra en el país en ese momento el gobierno mexicano el gobierno de Porfirio Díaz acepta la firma de este contrato con Charnet pero evidentemente digo no voy a relatarles los detalles porque sería muchísimo tiempo pero hay personajes de la vida pública de la vida histórica y cultural literaria de este país que se enteran precisamente de la firma de ese contrato y lo denuncian públicamente y no sólo lo denuncian públicamente sino como Cámara de Diputados en ese momento le piden al Ejecutivo que recule digamos en la firma de este contrato y que incluso lo someta a un debate en la Cámara de Diputados este debate se lleva a cabo en 1880 y es el primer gran debate parlamentario en materia de bienes culturales en el país en aquel debate parlamentario participan personajes como Don Justo Sierra como el célebre poeta Guillermo Prieto en fin entre otros grandes personajes Vicente Riva Palacio desde luego está formando parte de los legisladores de tal manera que sin ir a más detalles la resolución de la Cámara de Diputados del Congreso en ese momento es pedirle es no autorizar al Poder Ejecutivo al gobierno en ese momento porfiriano a que firme ese contrato con Charnet no se lo autoriza le dice que nadie está autorizado para firmar ese tipo de contratos y tampoco y menos para regalar esos bienes que no pertenecen a esa generación sino pertenece a generaciones futuras de tal manera que hay un rechazo digamos a la firma de ese contrato igual igual no sirvió de mucho porque en 1897 Porfirio Díaz de todos modos le firma el contrato a Charnet nada más que ya no fueron las dos terceras partes lo que Charnet se llevó sino fue una cuarta parte de lo que encontró en 1885 a raíz de este escándalo digamos con relación a los bienes arqueológicos se crea el cargo de inspector general de monumentos el primer inspector general de monumentos fue Leopoldo Batres y es una institución importante porque lo que va a hacer en ese momento es tratar de controlar las exploraciones arqueológicas es decir y de intentar cuidar que no salieran del país los monumentos arqueológicos que en ese momento digamos que estaban desprotegidos dado que no había ninguna institución que en ese momento se ocupara de ellos el 3 de el 3 de junio de 1896 a raíz del trabajo de esta inspección general de monumentos pero también de intelectuales y de de legisladores en ese momento se se emite un primer decreto de 1896 que es relativo a las exploraciones arqueológicas lo que intenta es controlar que todo aquel que haga exploraciones arqueológicas solicite permiso y que haya un registro precisamente de lo que se va encontrando ese fue el primer decreto en 1897 el 11 de mayo de 1897 se legisla por primera ocasión a nivel federal el tema de los monumentos arqueológicos quienes nos dedicamos a estudiar este tema por lo menos personalmente es mi opinión yo pienso yo planteo que este es el momento en el que surge la tradición jurídica en México de protección de los monumentos arqueológicos ¿por qué? porque es la primera vez que se expide una ley federal y esa ley federal va a declarar que los monumentos arqueológicos inmuebles son propiedad de la nación es decir hay un giro prácticamente de 359 grados en el sentido del tratamiento de los bienes inmuebles y es en esa ley de 1897 que se va a legislar declarando que los monumentos arqueológicos inmuebles son propiedad de la nación he sido a lo que sucedió con la universidad en el sentido de que se le va suprimiendo en distintas etapas pasó con el tema de lo que ahora conocemos como la Secretaría de Educación Pública la Secretaría de Educación Pública por ejemplo en 1891 era denominada en 1905 esa Secretaría se transforma en Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes se le quita el ramo o la materia de justicia y por qué menciono esto porque esta Secretaría va a ser fundamental precisamente en el cuidado en la preservación de los bienes arqueológicos fundamentalmente una de las una de las atribuciones que tuvo esta Secretaría esta Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes va a ser el hecho de que va a tener a su cargo el cuidado de bibliotecas museos y antigüedades nacionales ahí se va digamos perfilando un modelo de ir integrando el control y la preservación de estos bienes en 1917 Venustiano Carranza el 14 de abril y luego el 31 de diciembre expiraron las leyes de la Secretaría de Estado estas primeras leyes de Secretaría de Estado son el antecedente de lo que ahora es la la Secretaría de la Administración Pública esas leyes de las Secretarías de Estado crean un departamento universitario un departamento universitario de Bellas Artes y este es el que va a controlar la Dirección General de Bellas Artes esta institución a su vez se va a encargar de los museos nacionales en ese momento va a haber una reorganización de el conjunto de museos que para ese entonces ya existían en el país de tal manera pues que en 1913 se promulga la ley de la Universidad Nacional la cual en su artículo segundo va a incluir como una de sus dependencias al Museo Nacional de Arqueología Historia y Etnología es decir vamos viendo como hay una especie de distribución de competencias de distintas instituciones que se encargan de la protección y de la preservación de elementos culturales o de bienes culturales como los arqueológicos como los históricos como los acervos como los bibliográficos etcétera va distribuyéndose entre la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes y la Universidad en este caso en 1913 les decía se promulga la ley de la Universidad Nacional y en su artículo segundo se establece como parte de su estructura orgánica como una de sus dependencias al Museo Nacional Es muy interesante porque a partir de aquí empieza un gran debate de cuál debe ser el destino o cuál tiene que ser el destino no sólo del museo no sólo de acervos sino también fundamentalmente de los bienes arqueológicos de tal manera que en 1918 se presenta a la Secretaría de Instrucción Pública un proyecto de ley de independencia de la Universidad Nacional fíjense es el primer antecedente en el cual se plantea el tema de la autonomía universitaria en aquella ley de 1918 de independencia de la Universidad Nacional se establece que desde luego los bienes culturales los bienes arqueológicos los acervos no pueden ser sino bienes de propiedad nacional eso no está en discusión porque por lo que significa la importancia para el tema de la identidad nacional etcétera hay una serie de argumentaciones sin embargo se dice que a pesar de ese régimen de propiedad y de la importancia que tengan para la nación deben ser resguardados por la universidad y entonces así queda sin embargo queda la espinita llamémosle así queda la espinita del tema de la independencia de la autonomía universitaria por eso esta ley de 1918 es el antecedente de la ley de 1929 en el cual se logra la autonomía universitaria pero que sucedió en esta en esta parte del logro de la autonomía universitaria de esa ley de esa ley orgánica de la universidad en la cual se estableció su autonomía y que por cierto fue redactada por un célebre maestro que después sería el encargado de crear el Instituto Nacional de Antropología el maestro Alfonso Caso en la ley de autonomía universitaria de 1929 había una gran polémica respecto y esto lo planteó tanto Ezequiel Chávez célebre personaje colaborador de José Vasconcelos y el entonces ministro de la Secretaría de Agricultura y Fomento de Don Pastor Ruá quienes plantearon que la universidad debería de dedicarse exclusivamente al tema pedagógico al tema de la formación de profesionales de carreras específicas no podía decían ellos no podía la universidad dispersarse o distraerse en temas por ejemplo de exploraciones o de estar cuidando de estar preservando bienes que eran de la nación para eso había que crear una institución específica que se encargara de ello una gran polémica el directorio de huelga de la universidad reaccionó protestó precisamente por esta decisión decía cómo es posible que le quiten a la universidad el museo este tipo de bienes etcétera siendo que la universidad genera conocimiento está buscando cómo aportar digamos a la vida de la nación etcétera la decisión final fue precisamente que la parte de la investigación arqueológica la preservación de los bienes arqueológicos los archivos etcétera en ese momento pasaran a una institución que específicamente se abocara a ellos y así quedó para ese entonces contábamos con distintas instituciones que van a conformar lo que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia pero me interesaba plantearles estos antecedentes estos precedentes para que ustedes vean que el instituto de la forma que se le vea es el resultado de todo ese proceso no es un invento digamos de 1939 no es una ocurrencia en estricto sentido del maestro caso en el presidente Cádenas le pidió que le propusiera la creación de una institución sino es el resultado de este proceso pero además es el resultado de uno de los estudios de derecho administrativo que hace el maestro caso porque el modelo de creación del instituto está tomado fundamentalmente del derecho administrativo francés de esta idea de organismos descentralizados de la administración pública bien eso lo retomaré en el transcurso de esta de esta charla el momento histórico de la fundación del instituto hay digamos tres argumentos fundamentales que se plantean para la creación del instituto nacional de antropología e historia uno es el problema indígena están llegando al presidente Cádenas planteamientos en el sentido de que los indígenas están siendo marginados están siendo son vistos como un más y entonces viven no solo problemas de orden de miseria de pobreza sino de maldición rechazo de olvido etcétera y entonces uno de los objetivos fundamentales que lleva a la creación del instituto nacional de antropología e historia es precisamente el problema indígena es decir se le encomienda al instituto nacional de antropología que se encargue de elaborar los estudios científicos con relación a los pueblos indígenas y en ese momento del periodo cardenista también se decide crear otro organismo que era una unidad administrativa que era el departamento de asuntos indígenas entonces el planteamiento era una especie de dualidad a ver instituto de antropología te encargas de llevar a cabo los estudios de la población indígena y propones soluciones para los problemas que están padeciendo y se encarga entonces el departamento de asuntos indígenas de aplicar las propuestas teóricas que pueda hacer el instituto de antropología ahí había una idea de resolver un problema ancestral otro argumento era que había una dispersión administrativa relativa a la protección de monumentos ¿por qué? porque había por ejemplo inspección general de monumentos arqueológicos inspección de monumentos históricos había un departamento universitario de bellas artes que se encargaba del tema artístico etcétera es decir había una dispersión de la protección de estos bienes entonces se dice necesitamos crear recordarán ustedes lo que les decía hace un momento el planteamiento de don Pastor Ruá secretario de la Secretaría de Agricultura y Fomento que decía que debía haber una institución que se encargara de proteger esos bienes de preservarlos y entonces en ese momento se plantea justo que hay que acabar con esa dispersión y hay que concentrar todas las atribuciones en una sola institución y ese es otro de los argumentos un tercer argumento se refiere a la organización administrativa de la investigación arqueológica no voy a referirme a los detalles pero había una serie de conflictos entre el Museo Nacional y el Departamento de Antropología que había formado para entonces el maestro Manuel Gamio entonces derivado de este tema administrativo relativo a la investigación arqueológica se dice a ver hay que ordenar la parte administrativa de la investigación arqueológica y esa parte administrativa tiene que concentrarse en una sola institución justo por eso el instituto será un instituto nacional de antropología e historia ¿por qué? porque el otro ámbito justamente de la investigación que tenía que ver con la arqueología se consideraba como una dimensión histórica la historia en realidad se va a incorporar posteriormente derivado de convenios que se establecen con el Colegio de México con la Universidad Nacional e incluso con el Politécnico Nacional bien estos son los tres argumentos que llevan a la formación del Instituto de Antropología y a partir de aquí planteo en principio seis etapas más una que estoy agregando del momento actual y lo voy a tratar de plantear lo más someramente posible la primera etapa que es la etapa formativa va de 1939 a 1958 en esta etapa se conforma un equipo fundacional que es liderado por don Alfonso Caso y este equipo propone un programa de acción primero obviamente la ley de 1938 39 establece una formación una estructura orgánica del Instituto y una serie de atribuciones hacia los años 50 establece que debe haber una serie de reformas legales para poder darle vida estrictamente a la aplicación de la normatividad que se le encarga al Instituto lo explico muy brevemente había habido una serie de legislaciones que ya les he relatado 1896 1897 hubo una de 1914 hay otra de 1930 y hay otra de 1934 es decir había un conjunto de legislaciones que había ido avanzando digamos en la protección de este conjunto de bienes sin embargo no se podía aplicar la legislación que existía en ese momento a nivel nacional sólo se podía aplicar en el Distrito Federal y los territorios federales ¿por qué? porque no había una base constitucional claramente establecida entonces este equipo fundacional del Instituto dice tenemos que lograr reformas legales que en estricto sentido eran reformas constitucionales había que establecer en la Constitución el fundamento para que pudiera tener el Instituto un campo de acción en todo el país si no se quedaría limitado sólo a los territorios federales que en ese momento eran Quintana Roo y Baja California más el Distrito Federal de tal manera pues que entonces se abocaron a eso a proponer reformas constitucionales a plantear una política coordinada en lo que llegaba esa reforma constitucional había que coordinarse con los gobiernos de los estados había que firmar convenios había que buscar el apoyo de otras instituciones para poder lograr la preservación de esos bienes considerados monumentos en ese sentido entonces se opera o se echa a andar una oficina eficiente que era la de registro la de registro que digamos que tenía pues un tema ambiguo porque en 1934 que es la última ley o la ley más reciente para cuando se crea el Instituto esta ley tenía dos limitaciones una una que no se podía aplicar en el territorio nacional ya les he explicado por qué y dos no podía controlar el tráfico clandestino no podía controlar el saqueo que había de bienes arqueológicos fundamentalmente entonces ¿qué hace? crea una oficina le llamaba el registro de la propiedad arqueológica es decir en ese momento la propiedad de esos bienes muebles no era una propiedad nacional sino podía haber distintos tipos de propiedad incluida la propiedad particular entonces lo que hace es crear una oficina de registro y le ordena a los poseedores de colecciones arqueológicas vengan a esta oficina de registro registren sus colecciones y para eso les voy a dar dos años de plazo si en esos dos años no acuden a registrar sus bienes arqueológicos voy a aplicar la teoría de la presunción es decir voy a presumir que ustedes extrajeron esos bienes arqueológicos de bienes inmuebles y como los bienes inmuebles si estaban protegidos entonces en ese momento lo consideraba como un delito fue un tema muy complejo muy complicado que los avances digamos fueron relativamente mínimos pero a esto se refiere la oficina de registro que en ese momento a la hora de crear el instituto digamos se busca un funcionamiento mucho más eficiente de esta oficina de registro luego también se propone perfeccionar inventarios de colecciones también se propone salvar monumentos del centro histórico en ese momento había gran complicación en el tema del centro histórico ¿por qué? porque era el momento en el que empezaba el tema del desarrollismo toda esta idea por ejemplo de crear de construir la avenida 20 de noviembre que se pensaba que debía llegar hasta Tepito por ejemplo debía atravesar calles de Guatemala etcétera que implicaba demoler grandes monumentos históricos en ese momento el trabajo del instituto resulta ser muy importante tratando de salvar edificios del centro histórico primera etapa segunda etapa que iría del 59 al 68 se busca una estabilidad de la estructura administrativa en ese momento bueno la característica de los casos en particular pero sobre todo del maestro caso era de una especie digamos de ejercicio de la autoridad vertical nada de democracia de este tipo de cosas digamos entonces en este en este contexto en el que ya también se da un cambio en la dirección del instituto hay la implementación de una línea vertical de una estructura perfectamente diseñada para el tema del ejercicio de la verticalidad de la autoridad en este en este momento sin embargo se da un 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 paso digamos un una base digamos por decirlo así de un funcionamiento hasta cierto punto un tanto democrático y colegiado ¿por qué? porque en la ley orgánica del instituto de antropología en el artículo 39 se establece la obligación de la autoridad de crear un consejo consultivo y entonces en este momento en esta etapa se crea el consejo consultivo del instituto nacional de antropología e historia desde ahí se empieza a perfilar se empieza a ver que el problema uno de los problemas importantes que el instituto tenía que resolver no era un problema no era un tema de criterios políticos para el ejercicio de sus funciones sino era un tema de criterios académicos científicos para la toma de sus decisiones justo por eso el consejo consultivo sirve para eso para orientar el criterio de la autoridad en la toma de decisiones respecto de los criterios para preservar los bienes que eran de su competencia en ese momento hay digamos hasta cierto sentido una especie de paralelismo con el momento que estamos viviendo ahora se encuentra en un contexto de grandes obras de infraestructura y justo porque hay esa ola de grandes proyectos o grandes obras de infraestructura es que surge el llamado salvamento arqueológico el salvamento arqueológico que se presenta digamos ante proyectos de desarrollo de infraestructura y que entonces en ese momento durante la realización de obras para el desarrollo de estos proyectos tiene que intervenir el instituto entonces el instituto hace la inspección revisa y establece digamos un protocolo y determina que en ese momento deben suspenderse las obras para poder desarrollar un proyecto de investigación un proyecto de investigación digamos que tiene que hacerse con cierta digamos con cierta celeridad dado que se encuentra en un proceso de obras entonces a eso se refiere el salvamento arqueológico es en este momento que surge el llamado salvamento arqueológico otro aspecto importante en esta segunda etapa es que se da una reorganización de la tradición museística ustedes saben que en la tradición museística mexicana o en México no existe por ejemplo una legislación de museos y no existe ¿por qué? porque los museos siempre han estado normados por instituciones mayores por instituciones madres digamos bueno de hecho el museo nacional que surge en 1825-26 dependía directamente de la presidencia posteriormente va a depender de la universidad y posteriormente de la Secretaría de Educación Pública y posteriormente del Instituto de Antropología y del Instituto de Bellas Artes por eso los museos han estado organizados en instituciones mayores llamémosle así en ese sentido en esta etapa se da una reorganización de la tradición museística y desde luego estamos hablando prácticamente de los años 60 cuando se da un gran debate respecto de si deben centralizarse de si todo lo que se encuentre en los estados de la república deben venir al centro o deben quedarse en los estados de la república entonces hay una discusión por ejemplo respecto de la creación de museos regionales o museos de sitio en ese momento se da justamente esa discusión y por eso hay una reorganización de la tradición museística en este momento también empiezan a plantearse digamos críticas al funcionamiento del instituto de parte de los propios académicos porque se plantea que para ese entonces la legislación está quedando demasiado angosta está quedando muy forzada para atender todos los problemas que tiene que atender el instituto de antropología y es el momento en que los académicos plantean que debe haber una reorganización del instituto el consejo consultivo a raíz de estas demandas a raíz de estas propuestas el consejo consultivo determina conformar una comisión de estudio de reformas legales académicas y administrativas del instituto se forma una comisión hay personajes célebres que forman parte de esa comisión solo menciono a tres por ejemplo el maestro Román Piñachán célebre arqueólogo el maestro Julio César Olivé que es uno de los grandes pioneros digamos que vincula el derecho la historia la arqueología la antropología Ariel Valencia que era arqueólogo y abogado también etcétera esta comisión lo que va a hacer es estudiar el marco jurídico y en su caso proponer nuevas medidas que ayuden a solucionar las problemáticas que en ese momento está enfrentando el instituto tercera etapa etapa de crisis de situaciones que permanente de las instituciones hay siempre una visión que tiene la autoridad y hay una visión en los trabajadores el gran desafío desde mi punto de vista es construir espacios para poder rescatar las dos visiones y encontrar justamente el punto medio que ayude a avanzar a la institución bueno aquí dos visiones de la institución por un lado por este tema que les comentaba del ejercicio vertical de la autoridad y por otro lado un reclamo de la democratización de la institución en ese sentido entonces en 1970 la dirección general sustituye el consejo consultivo por consejos de área un conjunto de consejos de área en la idea de responder a los problemas que se están planteando en 1972 hay que es intentar regionalizar al instituto ¿por qué? porque 16 centros regionales distribuidos en distintos estados agrupados que abarcaran regiones como el sureste la península el golfo el centro el occidente el norte fundamentalmente la parte que tiene que ver con la región del lado digamos de Tamaulipas entonces hay una distribución digamos del instituto en 16 delegaciones regionales que son fortalecidos a su vez con los trabajos de los consejos de área y en ese momento se crea una subdirección que es la subdirección técnica la subdirección técnica va a ser el antecedente de lo que actualmente es la secretaría técnica del instituto nacional de antropología que en otras palabras sería la subdirección general del instituto nacional de antropología en 1972 reaccionaron furibundamente en contra de esa ley ¿por qué? porque esa ley incluyó un capítulo durísimo punitivo en contra de los coleccionistas privados los coleccionistas se inconformaron fueron a ver al presidente y le pidieron que no publicara esa legislación dura punitiva persecutoria represora etcétera entonces la ley no se publicó se publicó hasta 1970 pero se publicó ¿para qué? para abrogarla es decir para sustituirla por una nueva ley y esa nueva ley es la ley de 1972 que hasta ese momento a este momento siguió vigente ese fue el primer argumento de que era una ley muy punitiva en conformidad de los coleccionistas otro argumento es que esa ley era inconstitucional porque la ley del 68 se llamaba ley del patrimonio cultural de la nación y entonces la comisión que revisó esa ley para ver si era vigente o no determinó que era una ley inconstitucional ¿por qué? porque la fracción 25 del artículo 73 de la constitución general de la república le da facultad al congreso de la unión para legislar en materia de restos fósiles monumentos arqueológicos artísticos históricos cuya conservación sea de interés nacional entonces dicen la constitución no dice que se puede legislar sobre patrimonio cultural y la ley del 68 se llamaba ley del patrimonio cultural por eso sostuvieron que era una ley inconstitucional bueno el asunto es que derivado de todo ese proceso se publica la ley de 1972 que sustituye a la de 1970 en 1973 se crea después se convirtió en el CIESAS de ahí emerge justamente la creación de este centro de investigación en 1976 la subdirección técnica se convierte en secretaría técnica un nuevo marco legal para el instituto hay tres o cuatro acciones que señalo en este sentido primero hay una confrontación entre académicos y autoridad una confrontación interesante yo diría una confrontación muy enriquecedora en que consistió en tener dos diagnósticos de la institución y entonces en ese sentido quizás el diagnóstico de la autoridad tendía más a legitimar una estructura administrativa mientras que el diagnóstico de los académicos tendía más a tratar de transformar ciertas áreas del instituto precisamente referente al tema administrativo entonces por eso el diagnóstico de la autoridad se encaminaba a racionalizar la estructura a formar a conformar formas colectivas para decir cuestiones científicas y políticas generales en los programas institucionales es decir el impacto que tuvo el diagnóstico de los académicos fue interesante interesantemente aceptado digamos se le dio de alguna manera salida al planteamiento de que no había manera de avanzar como institución si no había procesos democráticos a través de órganos colegiados tenían órganos colegiados para la toma de decisiones todos los consejos de área debían ser revisados debían ser reorganizados y debía plantearse una nueva forma de organización colegiada de las distintas áreas del instituto se da otro problema que es el problema de la delimitación de zonas de monumentos es un problema ¿por qué? porque en estricto sentido la delimitación de zonas de monumentos deriva de criterios académicos de los investigadores pero hay distintas corrientes hay distintas formas de pensamiento de teorías y entonces lo que una corriente planteará como delimitación específica sobre la base de determinados criterios para otra corriente eso no estará no será adecuado de tal manera que hay un tema de problemas en la delimitación de zonas de monumentos pero además por otro problema fundamental que es el tema de la tenencia de la tierra y el desarrollo urbano fundamentalmente un problema importantísimo por los distintos tipos de propiedad porque había que negociar con la diversidad de propietarios en donde están asentados los monumentos ese era un verdadero problema que más tarde se resolvió a través de un programa que se le llamó el PROCEDE que se abocaba precisamente a tratar de tener un diagnóstico certero del tema de la tenencia de la tierra porque había tenencia de la tierra de régimen de propiedad federal estatal municipal ejidal comunitario etcétera o comunal entonces era un verdadero problema el tema de la tenencia de la tierra los problemas del desarrollo urbano también van a ser fundamentales porque implican grandes proyectos de infraestructura carretera o desarrollos turísticos desarrollos restauranteros etcétera que van a impactar el tema de la preservación de los monumentos arqueológicos no se menciona no lo menciono aquí pero está el tema por ejemplo de la explotación de los hidrocarburos el trabajo de PEME de la Comisión Federal de Electricidad que van a ser verdaderos problemas verdaderos desafíos para la institución una cuarta acción será el tema de que se plantean dos caminos para reformar la ley orgánica del Instituto Nacional en el cual creo que hay una coincidencia y la coincidencia de estos dos caminos es buscar una mayor autonomía para el Instituto Nacional de Antropología e Historia aquí hay un tema que tiene que ver con la autonomía no me da mucho tiempo de abordar en esto pero aquí hay un asunto que tiene que ver con la autonomía que para mí es fundamental en la actuación del Instituto y creo que es una especie de carga que seguiremos teniendo por mucho tiempo por lo que es la naturaleza jurídica de la institución que tiene una dependencia del poder central que tiene una dependencia jerárquica digamos de la secretaría de la que forma parte o incluso de la propia presidencia aquí hay un tema que tiene que ver con eso y en ese momento se pensaba que tenía que atenderse el tema de la autonomía una etapa se refiere a la sobrevivencia y reubicación que irá de 1989 a 2013 es decir hasta finales del sexenio pasado aquí encontramos una una gran inestabilidad y una falta de claridad sobre el futuro mediato e inmediato del Instituto hay una reorganización administrativa del subsector cultura en ese momento no era un sector cultura era un subsector cultura ¿por qué? porque siempre las instituciones de cultura formaban parte del sector educativo eran parte de la Secretaría de Educación Pública que eran coordinados al principio por una subsecretaría de cultura o de culturas populares o de cultura y deporte lo que fuera pero siempre estaban coordinados por una subsecretaría en 1988 el presidente en ese momento el presidente Salinas decide crear un consejo el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y entonces se crea digamos en este contexto el Conaculta pero también van a desaparecer los 16 centros regionales que había creado Guillermo Bonfil y entonces esos centros regionales se convierten en centros INA es decir cada estado de la República va a contar con un centro INA se va a ver una reorganización administrativa en dos sentidos se crea un consejo general que coordina todo el subsector cultura y se crea se crean centros INA en todos los estados de la República en ese régimen en ese sexenio se impulsa una serie de proyectos arqueológicos de investigación en centros que van a considerarse siempre como privilegiados porque no se apoya a todas las zonas de monumentos arqueológicos sino se eligen determinados van a ser 14 proyectos los que en ese momento se van a impulsar de grandes proyectos de investigación arqueológica hay una tendencia en ese momento que desde mi punto hasta ahora sigue latente desde mi punto de vista se explica por lo que ha sido la tensión entre la universidad y el instituto la universidad desde mi punto de vista quedó resentida porque se le quitaron varias de sus atribuciones y se le dieron a los nuevos institutos esta tendencia en este momento va a tener una importancia fundamental porque vuelve a plantearse la idea de que el instituto debe dividirse en deben dividirse las funciones que desempeña el instituto hay quien plantea que la parte de la docencia que la parte de la investigación debe irse a la universidad y el instituto en sí debe quedarse nada más como autoridad encargada de aplicar la legislación hay una gran polémica de tal manera que se sustenta se discute etcétera y se llega a la conclusión de que definitivamente no es viable pero sale en ese momento digamos que en este momento también empiezan a generarse lo que son escándalos de autorización en zonas de monumentos arqueológicos pongo un célebre ejemplo el caso de Teotihuacan el caso de Teotihuacan en donde en ese momento el gobernador que pasó a ser presidente del Estado de México autoriza o más bien solicita la autorización para un proyecto de luz y sonido se hace un gran escándalo porque se autoriza ese proyecto de luz y sonido y la consecuencia inmediata fue que a la pirámide de la luna si no mal recuerdo le hicieron 7 mil agujeros para instalación de las luces que se requerían fue un gran escándalo hubo juicios de garantías hubo amparos se resolvió en contra de ese proyecto etcétera etcétera pero digamos estamos viviendo en ese momento grandes escándalos posteriormente viviremos más escándalos como conciertos por ejemplo del célebre cantante popular de música pop Elton John en el castillo de Chapultepec y así sucesivamente digamos hay problemas en ese sentido una tercera cuestión en esta quinta etapa se refiere a la aceptación irresponsable señalo yo de normas laborales de normas nuevas laborales y administrativas hay un problema por ejemplo con el tema de las reformas a la legislación laboral hay problema con el asunto de que prácticamente a partir de ese entonces las plazas para académicos quedan prácticamente de facto congeladas es muy difícil digamos las plazas que se abren son plazas que se abren porque los investigadores que los ocupaban se murieron digamos entonces aquí sonaba mal pero había que estar rezando para que se murieran digamos la gente grande para poder tener nuevas plazas entonces ese es un gran problema salvo en la administración si no mal recuerdo del año 2000 a 2004 hubo se abrieron 300 plazas pero fueron de diverso tipo que realmente fueron mínimas para el requerimiento del instituto otro aspecto es el tema de los acuerdos de duplicidad de funciones hay un problema serio que desde mi punto de vista sigue latente en el tema de la duplicidad de funciones un ejemplo es la dirección de sitios y monumentos que pertenece a la Secretaría de Cultura que se aboca también a temas de preservación de monumentos históricos cuando el instituto es el competente digamos en esa materia hay un tema de discusión ahí que no se ha querido atender desde mi punto de vista porque conviene a intereses políticos de la administración de la Secretaría de Cultura y de la Presidencia de la República estoy a punto de terminar yo les pediría que terminara y luego descansamos si no se me va la inspiración disculpen ustedes vamos a la penúltima etapa la etapa de desafíos para el futuro para el futuro próximo digamos y esta etapa se planteaba justo al final del sexenio anterior aquí había un planteamiento respecto de la evaluación y la actualización del instituto primero que había que revisar una vez más el marco normativo del INA y su naturaleza lo explico muy sencillo el instituto no podía y digo yo con todo respeto como diría ya saben quien el instituto vive un problema serio de dependencia superior superior jerárquica es decir el instituto tiene autonomía desde mi punto de vista tiene autonomía técnica y administrativa sin embargo a la autoridad del instituto lo nombra el titular de una secretaría de tal manera que en cierto sentido el que esté al frente del instituto sea quien sea y no es un tema de si es buena o mala persona etcétera sino tiene una desgracia que tiene una línea de política pública y si no obedece esa línea de política pública pues hay un papel que se llama renuncia y ya vendrá alguien que lo venga a hacer con mucho gusto yo creo que hay un problema serio con relación no solo a Lina sino a los órganos desconcentrados de tal manera pues que hubo un proceso de revisión y de planteamiento de que el instituto tendría que convertirse en un organismo descentralizado no un órgano desconcentrado sino un organismo descentralizado a la manera del modelo que le dio origen no como están siendo ahora los organismos descentralizados que fundamentalmente son instituciones son paraestatales del gobierno federal en este caso entonces si son paraestatales pues son empresas son empresas de participación mayoritaria del gobierno no desde mi punto de vista tendría que convertirse en un organismo descentralizado de acuerdo al modelo que le dio origen ese es un problema que ha estado recientemente dos el INA también nos guste o no ha estado sujeto a intereses políticos y económicos ¿por qué a intereses políticos y económicos? pues porque se ha planteado que por ejemplo toda esta idea de los patronatos el tema de este conjunto de órganos que se abocan a conseguir recursos para el instituto que provienen de la iniciativa privada etcétera han sido un verdadero problema o también el asunto que tiene que ver con empresas con inversionistas grandes inversionistas de capital que de alguna manera tienen un predominio digamos por lo que significa la política del gobierno en el sentido de que le interesa que se creen empleos le interesa que haya inversión de capital y entonces en este sentido vale más aceptar eso que las decisiones que pueda tomar el instituto puesto que digamos habría una especie de confrontación en el cuidado del patrimonio cultural que es de su competencia y el interés de la inversión del capital entonces en este sentido ha sido complicado el planteamiento justo de que hay intereses políticos y económicos financieros que están digamos rondando el funcionamiento del instituto por otro lado está también en una idea autocrítica de la revisión del funcionamiento de sus órganos colegiados no se plantea que los órganos colegiados deben tener ideas claras de lo que están haciendo de cuáles son sus funciones para que no se preste digamos a malos entendidos en el sentido de que por ejemplo el consejo de arqueología o el consejo de monumentos históricos autoricen proyectos que atentan contra la conservación de estos bienes etcétera es decir hay una discusión respecto del funcionamiento de estos órganos colegiados hay otro tema que tiene que ver con el asunto de la ficción este de la ficción de su estructura no es solo también un problema del instituto muchas instituciones de la administración pública ahora sí que tienen un problema de bipolaridad o un problema de esquizofrenia porque una cosa es la estructura formal que está reconocida por Hacienda y por la Secretaría de la Función Pública y otra cosa es su estructura formal que opera entonces por eso hay tantas figuras hay tantos cargos que este tiene está ejerciendo como director pero en realidad su plaza es de otro tipo etcétera eso tiene que ver con el asunto de la ficción de su estructura ese es un asunto también que se ha planteado en este momento que tiene que discutirse para reorganizar al instituto aunque de entrada yo les diría que no existe no existe el purismo de la estructura administrativa en este sentido nunca va a ser así porque la realidad es mucho más compleja que la organización administrativa de una institución por otro lado está también el desdén por las formas por las áreas formativas del instituto uno de los grandes problemas a los que el instituto se ha enfrentado últimamente es el abandono de sus escuelas la Escuela Nacional de Antropología e Historia la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México la Escuela Nacional de Conservación en menor medida sin embargo realmente ha habido un abandono la infraestructura está cada vez más deteriorada el salario de los docentes que trabajan en la escuela es realmente pobre aunque se ha hecho un esfuerzo de ir nivelando con relación a otras instituciones el salario de los profesores etcétera hay un serio problema con relación al tema de las áreas formativas del instituto sin dejar de reconocer que el presupuesto que le asignan al instituto y después lo van recortando va implicando un recorte para las áreas formativas el tema de los estímulos a la investigación y la profesionalización técnica empezó a ser un problema desde el sexenio pasado y ahora se convierte en un problema toral que me da paso a entrar a la siguiente etapa y termino ya con esta etapa yo le llamo el desprecio y la ambigüedad de la llamada cuarta transformación y lo digo lo digo con mucha responsabilidad y con mucho pesar porque yo lo plantearía en el sentido de que muchos nos quedamos con las ganas de ver otra cosa muchos contribuimos precisamente al proceso que siguió este movimiento que ahora gobierna las expectativas fueron extraordinarias se planteó que se fortalecería el tema de la investigación el tema de la cultura las instituciones etcétera y desafortunadamente lo que hemos visto sin dejar de reconocer que por lo menos ha habido interés por escuchar pero no por resolver los problemas digamos es muy desafortunado porque en general hay un desprecio por el conocimiento hace unas semanas estuvimos aquí discutiendo con el doctor Antonio Lascano uno de los grandes científicos de este país el maestro Eduardo Matos estuvimos discutiendo sobre la política de investigación y coincidíamos justamente en el sentido de que hay un desprecio para el conocimiento y por lo tanto hay si no un desprecio un abandono para las instituciones públicas en materia de cultura en materia de investigación entonces creo que ese es un problema al que hemos tenido que dedicar tiempo para atender de manera organizada de una manera alterna de organización luego también el tema de la creación de un paralelismo institucional a mí realmente ya no me sorprende lo que lamento mucho es que haya una especie de repetición de lo que ha venido siendo desde hace años nos hemos quejado nos quejamos por ejemplo del CONACULTA que duplicaba funciones que era ilegal etcétera etcétera bueno ahora se ha creado un organismo que se llama coordinación de la memoria histórica y cultural perdón o sea si hay instituciones que tienen facultades que tienen atribuciones específicas para llevar a cabo ese trabajo entonces por qué la necesidad de duplicar por qué la necesidad de crear un paralelismo institucional y lo que quiero decir simple y sencillamente es que es muy respetable la conformación de un grupo de trabajo etcétera que podía trabajarse de una manera organizada digamos sin alterar duplicidades o más bien sin crear duplicidades pero esa es una señal digamos que también ha generado un cierto desencanto creo yo que hasta este momento lo que ha permitido llamémosle así la sobrevivencia o el caminar de las instituciones es la inercia histórica de las instituciones no porque haya un apoyo no porque haya un reforzamiento de las funciones sino que es la inercia histórica de estas instituciones que han durado muchísimas décadas o sea que tienen incluso un antecedente bicentenario prácticamente lo que las ha hecho sobrevivir hay un tema que desde mi punto de vista se espera para el siguiente año en el caso de la UNAM en que viene la sustitución o la elección de rector que el asunto de la austeridad entonces va a empezar a vivirlo entonces el asunto es serio con relación al tema de las instituciones en este sentido ha habido en esta administración un intento de desconocimiento de los derechos adquiridos como que de pronto se ignora que han sido luchas de años de décadas de logros digamos para los académicos para los docentes para las instituciones para los propios estudiantes y de pronto como que no no importa hay un desdén justamente en el reconocimiento de estos derechos lo que ha llevado de alguna forma a iniciar proceso de defensa de los derechos adquiridos hay también un planteamiento que tiene que ver con la vinculación y el compromiso del INA con la sociedad y los movimientos sociales ahí les pongo el ejemplo por ejemplo de los llamados megaproyectos que ha implicado que el instituto tenga que expresarse manifestarse e incluso abrir nuevas líneas de investigación para vincular el tema del conocimiento de la antropología la historia la arqueología y desde mi punto de vista en lo que es mi línea de investigación el derecho con relación a pueblos a comunidades que están siendo afectados seriamente por estos llamados megaproyectos o por el desconocimiento de los derechos colectivos por ejemplo entonces en este sentido la vinculación y el compromiso del instituto se está replanteando en este momento se está replanteando porque es fundamental en los procesos que se está siguiendo por ejemplo de defensa de las autonomías de los pueblos indígenas de los pueblos originarios y finalmente y finalmente de los planteamientos más recientes y que están avanzando en este momento tiene que ver con el tema de la definición de las políticas institucionales cuál es la política por ejemplo con relación a los procesos de restauración de los bienes dañados por los sismos de 2017 qué ha pasado con eso a pesar de que se había discutido se habían dado datos duros etcétera pareciera ser que eso no está suficientemente claro otro tema cuál es la política institucional de investigación que se está siguiendo en qué consiste cómo se ve el trabajo de los académicos de los docentes porque pareciera ser que no es importante en este momento en fin digamos que grosso modo esa es la visión del Instituto Nacional de Antropología y el trabajo que ha hecho la generación de conocimiento en esta ardua labor que ha tenido de la preservación de bienes que se consideran parte del patrimonio cultural ojo yo creo que ha habido un mito con relación a que se ha visto al Instituto como el Instituto o la institución que se encarga de la protección del patrimonio cultural de México no, eso es falso no existe ninguna institución que se encargue del Instituto perdón del patrimonio cultural nacional porque para empezar son competencias concurrentes es decir sólo una parte le toca al gobierno federal y otra parte le toca a las entidades federativas el Instituto se encarga de una parte de ese patrimonio cultural sí son los monumentos arqueológicos artísticos históricos y paleontológicos y en otro ámbito se aboca al tema de la investigación y aquí sí podría estar la investigación el registro la catalogación de expresiones culturales que ahora se llaman intangibles por ejemplo en fin pero es parte de la amplísima labor que desarrolla esta institución bueno muchas gracias pues muchas gracias por esta visión que nos ha dado que vamos a polemizar con ella después de un breve receso de 10 minutos y bueno tomemos el receso y regresamos a discutir todo esto gracias 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 bueno vamos a continuar con la segunda etapa que es toda la discusión acerca de los problemas que nos ha planteado Wolfi que son muy importantes hay muchos elementos justamente ahorita estábamos platicando de una serie de cosas ¿no? muy importantes que nos parecen a nosotros y que somos nosotros mismos ¿no? que los mismos componentes los que digamos conformamos esta institución estábamos yo me estaba acordando yo me estaba acordando ¿no? de los años 80's todavía 90's con qué entusiasmo y con qué ganas nos metíamos a luchar por la institución a hacer mitines a hacer eventos académicos a hacer una serie de elementos que desgraciadamente muchos muchos de los compañeros que llevaban estas iniciativas o bien ya han fallecido o bien pues ya estamos muy grandes ¿no? de repente ya no tenemos la misma fuerza pues sí ya no estamos para aguantar mitines huelgas vámonos para allá es una cosa muy importante ¿no? también la diferencia de los componentes mismos humanos de esta institución ¿no? que con este afán de no abrir plazas que además se requiere ¿no? yo les pongo ejemplos así hay más de 50 mil zonas arqueológicas en este país simplemente ¿sí? son mucho más las que están registradas ¿no? pero bueno y en el instituto de antropología habrá que 600, 700 arqueólogos si hacemos la división de por más de 50 mil entre 600 y 700 pues a cuántas zonas arqueológicas les toca por arqueólogo simplemente ¿no? se requieren muchos más ¿sí? y bueno tiene algo también muy importante que es el espíritu original de la institución ¿no? que es el rescate la conservación la investigación la restauración la difusión del patrimonio cultural como algo social que esto le da una particularidad a la política cultural digamos en México que no en todos lados es así la difusión social vamos que se conserve como un derecho humano generalizado el derecho a la cultura ¿no? en fin vamos a seguir polemizando sobre estos elementos les cedo la palabra para que ustedes pregunten opinen etcétera etcétera ¿no? cuando mencionó o habló de de esa ley me imagino que muchos no lo hacían por el temor de que se las quitaran o perderlas ¿no? pero finalmente la pregunta concreta es ¿qué pasó por ejemplo con la colección de Diego Rivera de piezas prehispánicas registradas ahora están en el mundo y finalmente las donó para el pueblo ¿no? pero finalmente eran proporcional entonces ¿qué pasó en ese caso? o por ser él lo dejaban pasar y la otra es que hablando sobre los sueldos y de los maestros y los investigadores no hay que olvidar que si Salinas de Gortari creó el SNI precisamente para apoyar esos sueldos tan bajos y en cierta medida hacer un control de calidad porque los que están en el SNI son verdaderamente los investigadores tope y eso vale la pena buenas noches lo felicito por su ponencia mi primer pregunta sería ¿a partir de qué año tiene que haberse hecho un edificio histórico para ser protegido por el INA y segundo ¿qué trámites se tendrían que hacer para que pasara precisamente a ser del INA si no está digamos bajo la pena aquí no gracias buenas noches ¿qué nos podría decir sobre los paradigmas de la institución? siento que mucho de la ponencia fue sobre aspectos legales y de reforma administrativa tal vez más parecida a una de estas disertaciones de Alejandro Carrillo Castro que conocer más la institución por lo menos la mayoría de los que asistimos somos bueno pertenecientes a ella somos público en general y a mí sí me gustaría saber qué aspectos qué aspectos de característica podría distinguirme la institución y no tanto si la remisión o lo fundamental de la institución es el resguardo de un patrimonio o de un salvamento arqueológico puesto que yo creo que en todo esto de visiones y corrientes que tal vez me gustaría a mí más conocer si está bueno saber las corrientes de la ciencia arqueológica no sé las cosas que no hemos visto sí ya con la directora los seminarios los las líneas de investigación toda esa parte descriptiva de la actualidad pero revisando un poco lo que usted mencionaba de esas dos vertientes del instituto de estudios de ser un instituto de estudios científicos y un departamento de asuntos indígenas pues me parece muy corto muy chico lo que se pudo haber hecho o se hizo en ese 39 1939 para aconsejar o para ser un ente asesor del departamento de asuntos indígenas no sé si algo de todas esas recomendaciones se tienen se conocen o nos podría substanciar con más precisión gracias muchas gracias por sus preguntas la primera que que hacía referencia a la colección de Diego Rivera a ver a partir de 1972 se definió el régimen de propiedad de todos los monumentos arqueológicos independientemente de quien fueran digamos es decir a partir de 1972 no hubo más propiedad privada de bienes arqueológicos lo que hicieron muchos artistas como Diego Rivera como Siqueiros Orozco fue entre comillas donar sus colecciones al país a la nación digamos donar entre comillas porque a ver uno de los elementos que llevó a determinar el régimen de propiedad de los monumentos arqueológicos es que no había manera de acreditar la propiedad de esos bienes a diferencia de un monumento histórico digamos no que para empezar se se crean o se construyen en un nuevo régimen de derecho entonces los monumentos históricos estaban normados por un sistema jurídico distinto colonial digamos y que después se pasa al México independiente en el cual se manejan títulos de propiedad se manejan instrumentos por ejemplo de herencia de testamentos etcétera entonces ahí sí hay manera de acreditar la propiedad de esos bienes no así en el caso de los monumentos arqueológicos nadie podía probar que habían sido de su propiedad o de generaciones anteriores digamos entonces por esa circunstancia digamos que fue relativamente sencillo definir el régimen de propiedad de los bienes arqueológicos de tal manera que todos pasaron a ser propiedad de la nación entonces lo que sí se posibilitó fue está bien tú tienes bienes arqueológicos muebles tienes piezas etcétera etcétera los quieres seguir conservando está bien los conserva nada más que necesitamos firmar un documento que se llama contrato de concesión de uso en el cual el particular que los tenga se compromete a cuidarlos pasan a estar bajo su custodia pero el instituto tiene un documento en donde se firma que él se hace responsable y asume el compromiso de que esas piezas arqueológicas cuando él decida devolverlas o entregarlas no pueden ser más ni pueden ser menos ¿sí? justo ese es el control ¿por qué? porque en ese momento se define el régimen de propiedad y se prohíbe el tráfico de esos bienes entonces en particular muchos artistas lo que hicieron fue donar amén de que hay que decir que muchos de los bienes que ellos tenían como se dice el término no es adecuado porque es muy discutible no eran originales digamos muchos eran reproducciones del caso de la colección de doña Dolores Olmedo por ejemplo ese es el tema o sea muchos de los bienes que ella tenía que formaban parte de su colección no eran bienes originales entonces eso fue eso fue lo que sucedió con el tema de los bienes arqueológicos con el programa de estímulos a la investigación efectivamente se planteó en ese momento había una caída de los salarios había los salarios estaban en picada digamos entonces una manera de poder paliar esa caída de los salarios fue crear un programa de estímulos a la investigación y a la docencia fue a la docencia primero y luego a la investigación sí efectivamente y en ese sentido tratar de recuperar un poquito ahora sí que el poder adquisitivo de los salarios y se pensó que tenía que ser transitorio porque tendría que revisarse el asunto salarial etcétera lo cual nunca sucedió y entonces el sistema nacional de investigadores y los programas de estímulos de cada institución prácticamente se volvieron permanentes por esa circunstancia se ha vuelto muy complicado muy complejo y creo yo que en los tiempos recientes lo que se ha planteado es justamente que si no va a haber una revisión de los salarios entonces que esos programas una alternativa es que se integren al salario el contenido de esos programas de estímulos y creo yo que hay muchos trabajadores sobresalientes destacados que forman parte de esos programas sí pero creo también que hay que reconocer y lo discutíamos la otra vez como un tema de autocrítica que también eso ha dado lugar a una baja de la calidad de la investigación porque hay investigadores que se bueno han caído en un régimen de competitividad bárbaro y entonces es el refrito del refrito del refrito o es el deporte favorito de los últimos tiempos que es el plagio que agarran textos y ahora con la nueva tecnología le cambian el título le ponen su nombre etcétera es grave pues el asunto de la carrera de competitividad a la que ha sometido a la investigación entonces por un lado es el tema de los salarios pero por otro tema también es el problema de la calidad comentábamos la otra vez también que desde mi punto de vista las nuevas generaciones pudiendo o teniendo el estado la obligación de incorporarlos al régimen laboral los ha sometido a un programa de becas viven de las becas digamos y es beca de licenciatura de titulación y es beca de maestría y es beca de doctorado ahora ya inventaron los post doctorados y post 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 es decir y no hay un mercado laboral que el estado cree para poder fortalecer justamente la investigación ese asunto es grave también desde mi punto de vista que tiene que buscar una forma de superarse la calamidad que estamos viviendo desde esa perspectiva tiene que ver con lo que decía el maestro Carlos el promedio de edad de los investigadores en el instituto es de 60 a 62 años el ímpetu de aquellos tiempos ya no es el mismo pero además hay otro problema los nuevos investigadores que se están incorporando y yo creo que no es solo un problema del instituto sino es un problema de las instituciones es que también el compromiso que tienen con la institución es casi casi nulo porque a lo que vienen es a ver y ahora qué programa qué estímulos etcétera perdón se oye mal pero es como venir a buscar lana digamos entonces no hay un compromiso con la institución con el país con sus causas con sus procesos hay un asunto también serio que tarde o temprano empezará a repercutir seriamente en las instituciones me preguntaban sobre a partir de qué año se consideran monumentos históricos la legislación la legislación establece una periodicidad de distintos tipos de monumentos los arqueológicos son aquellos bienes que han sido creados a partir de la época prehispánica hasta el asentamiento de la cultura hispánica ese es el criterio hasta el asentamiento de la cultura hispánica esto significa que el asentamiento de la cultura hispánica pudo darse en distintos momentos o etapas históricas en el país no fue uniforme en la ley de 34 se utilizaba como parámetro mil ochocientos mil quinientos veintiuno pero mil quinientos veintiuno fue la toma de Tenochtitlán no es que se haya no es que se haya conquistado todo el territorio es más hubo territorios en donde no pudieron penetrar los conquistadores entonces esa diferenciación se va determinando por los especialistas por los arqueólogos por los historiadores o etnohistoriadores dependiendo en qué momento se considera que se estableció o se asentó la cultura hispánica por decirlo de esta forma entonces esos son los monumentos arqueológicos los históricos son aquellos creados a partir del asentamiento de la cultura hispánica hasta el siglo XIX es decir se toma como referencia siglo XVI hasta el siglo XIX que abarca México independiente esos son los monumentos históricos y hay dos tipos de declaratoria de monumentos históricos los por ministerio de ley que vienen en el artículo 35 y 36 de la ley ahí se considera se define hay un párrafo que establece cuáles son monumentos históricos por determinación de ley o ministerio de ley y lo que son las declaratorias administrativas que estas se hacen a partir de la conformación de un expediente técnico a partir de la elaboración de todo un estudio de una fundamentación y el titular del ejecutivo el presidente de la república o el secretario del ramo o secretaria tienen que emitir la declaratoria de ese bien como monumento histórico pero entonces es siglo XVI a siglo XIX está la posibilidad de que en el siglo XX haya declaratorias de monumentos históricos eso no le han dado mucha importancia pero yo creo que es fundamental el artículo 35 de la ley define lo que son monumentos históricos dice de acuerdo a la declaratoria o según estén determinados en esta ley entonces si la autoridad considera que hay bienes del siglo XX que pueden ser declarados como monumentos históricos se declaran se hace el procedimiento y ya lo que han planteado es que a estas alturas muchos bienes del siglo XX han sido descuidados y que entonces en la ley tienen que incorporarse bienes del siglo XX y yo yo comparto esa preocupación incluso he propuesto un criterio para incorporar a la ley que abarque 50 años de antigüedad de tal manera que cada 50 años se integren de manera automática bienes con esa antigüedad aunque hay un problema ¿por qué? porque parte de las facultades de la protección de esos bienes corresponden a las entidades federativas muchos estados de la república ya han declarado bienes de su patrimonio propio que corresponden al siglo XX uno dos los bienes del siglo XX se supone que le corresponden al Instituto Nacional de Bellas Artes ¿cómo vamos a hacer para armonizar todo eso? ¿vamos a buscar un centralismo otra vez en ese proceso de declaratores? hay un tema de fondo que resolver que platicar pero esos son los monumentos históricos y los monumentos artísticos son siglo XX hasta nuestros días ¿sí? esos son los criterios que establece la legislación me preguntaban sobre los paradigmas de la institución empiezo por decir que la propia legislación que protege los monumentos contiene o establece una concepción de la historia nacional es decir ahí hay una visión de la historia nacional en el sentido de que conceptualmente teóricamente la historia de la nación mexicana no se considera una juxtaposición de historias sino es un continuum cultural que abarca desde la época prehispánica la época de la conquista y la colonia la época independiente hasta el momento actual entonces es muy interesante porque si ustedes revisan instrumentos jurídicos que pretenden ser muy actuales que pretenden ser muy modernos es un caos no se sabe lo que están pensando esta es una virtud planteada en términos de la visión de la historia o la historiografía que proviene justamente de esta normatividad que el instituto de antropología por eso se ha considerado que es una institución fundamental en la parte de la proposición de la teoría de la historia en el caso mexicano por esta visión que se tiene y por esta visión que sigue digamos de estos distintos periodos y de los bienes que dan testimonio de ello por otro lado el instituto de antropología es muy interesante porque ha habido un debate por ejemplo en una corriente yo diría que prácticamente todos han salido de la universidad y de línea pero ha habido posturas por ejemplo en el sentido de que el instituto de antropología ha heredado ha defendido y ha sostenido la integralidad de la ciencia antropológica por ejemplo en el sentido de que la antropología es una disciplina de conocimiento que está conformada por diversas especialidades la lingüística la etnología la etnohistoria la arqueología etcétera y que en esa perspectiva se hereda digamos el planteamiento de de san simón de augusto com en la idea de tener una ciencia integral que así como es capaz de explicar el tema de la naturaleza sea capaz de explicar el tema social en ese sentido el instituto de antropología se convirtió como en el refugio digamos de esta visión integral holística de la antropología y que digamos en los últimos tiempos corrientes por ejemplo que se establecieron en la UAM en la Universidad Autónoma Metropolitana en la Universidad Iberoamericana y conformaron órganos colegiados como el colegio de etnólogos como el colegio de arqueólogos el colegio de antropólogos etcétera cada quien tenía una visión de las ciencias antropológicas y que justo por eso fundaron otras tendencias otras corrientes en estas instituciones una liderada por Ángel Palermo por ejemplo otras en la visión digamos constructivista en la Universidad Autónoma Metropolitana la Universidad Veracruzana por ejemplo conformó otra corriente etcétera pero el instituto se ha identificado digamos por tratar de conservar esa corriente digo tratar porque en la libertad por ejemplo de investigación y de pensamiento es claro que en los últimos años lo que ha sucedido con las distintas especialidades es un proceso de autonomización es una búsqueda de su autonomía de tal manera que la arqueología por ejemplo ha llegado a considerarse una disciplina científica en sí misma despegada digamos de la ciencia antropológica aunque los antropólogos plantean que la arqueología sin la teoría antropológica es mera técnica en fin hay una hay una discusión teórica en ese sentido pero que el instituto en ese sentido digamos que hereda lo que fue el planteamiento de Franz Boas la fundación del culturalismo norteamericano el particularismo cultural etcétera después la ampliación digamos de la definición del concepto de cultura etcétera entonces el instituto en ese sentido ha sido fundamental y por otro lado está la parte digamos de que el instituto ha sido fundamental en la construcción de esta vertiente de la arquitectura de conservación y restauración la disciplina digamos en este sentido que ha sido fortalecida del instituto plantea justamente esa visión integral es decir es distinto un arquitecto restaurador que un arquitecto tal cual exactamente entonces esta serie de aportes a mí me parece que ha sido fundamental y le planteo otro último ejemplo el instituto ha sido continuador de una tarea interesantísima iniciada por un gran personaje en el siglo XX como fue el maestro Daniel Rubín de la Borbolla él fue pionero en la fusión de la antropología la historia y el derecho y el otro los otros dos grandes pioneros de esta vinculación en cuanto a sistemas y disciplinas de conocimiento han sido el maestro Julio César Olivé y el doctor el maestro Alejandro Gertz Manero ahora secretario fiscal general de la república ellos tres desde justo desde el seno del instituto de antropología impulsaron digamos el origen de esta vinculación de las distintas disciplinas de conocimiento de tal manera que hoy por ejemplo está dando como uno de sus grandes resultados esta nueva tendencia este nuevo paradigma de la vinculación de los derechos culturales con los derechos humanos entonces yo creo que estos tres ejemplos plantean justamente como de los tres grandes aportes podría mencionar el archivo de la palabra que ha sido un caudal digamos de información producto de investigaciones de muchos años usted mencionaba el tema por ejemplo de los seminarios que aquí tuvieron su origen por ejemplo en esta dirección de estudios históricos creado por don Wilberto Jiménez Moreno bueno don Wilberto Jiménez Moreno que fue gran colaborador o colega digamos del gran antropólogo Paul Kirchhoff que construyeron el concepto de Mesoamérica en fin yo creo que en términos teóricos hay un gran aporte en ese sentido de los paradigmas y que en buena medida termino señalando que de los grandes aportes del instituto en los tiempos más recientes son el tema de este atlas etnográfico de los pueblos indígenas en México todo este conocimiento todo este caudal precisamente que ha dado lugar a la propuesta de crear una plataforma de la diversidad de sistemas jurídicos que existen de los pueblos indígenas en el país entonces creo que si es una diversidad de aportes las que hemos tenido en términos de paradigmas o conocimientos menciono nada más estos muchas gracias bien a ver otras qué tal buenas noches yo quería hacer una reflexión y preguntar también aprovechando la presencia del doctor Wolfi Cotomi su excelente ponencia mencionaste el concierto del Tonjona en el castillo de Chapultepec mencionaste lo de Resplandor Teotihuacano en el tiempo en que Peña Nieto era el gobernador del Estado de México últimamente se dio un gran debate sobre el concierto de Armando Manzanero en la zona arqueológica de Chichen Itza está también el de Plácido Domingo el de Sara Britman ahí se abre una gran discusión o sea qué tanto los espacios culturales y el INA como institución oficial que defiende el patrimonio cultural puede permitir ese tipo de eventos y aprovechando tu presencia qué bueno que estás aquí porque tú has jugado los dos papeles fuiste secretario técnico fuiste autoridad del INA pero también has sido un destacado investigador y pues eres una persona de base la cuestión se complica más cuando se trata de factores que tienen que ver con ideologías políticas y la 4T en ese momento tiene una orientación diferente a lo que era PRI-PAN a mí sí me gustaría que tú dieras tu punto de vista respecto a cómo el INA juega un papel determinante porque para eso está es una institución que defiende el patrimonio cultural pero que que se complica cuando se trata de de poner en la dejar la teoría y poner en la práctica este este concepto ¿no? de defensa del patrimonio cultural Maestro tres preguntas breves la primera muy sencillita en la lectura que usted nos proporcionó menciona que en 1964 se le otorgó la categoría de profesional al antropólogo nada más si nos dice brevemente en qué consistió para ser profesional ser reconocido como profesional la otra es relacionada con Teotihuacán cuando usted mencionó sobre los problemas de la tenencia de la tierra creo es lo que yo sé pero usted nos explicará mejor cuál es la situación legal de Teotihuacán porque creo que todavía sigue siendo una propiedad ejidal y no sé si el INAH le paga algo a los ejidatarios o no sé cómo está esa situación y la tercera es relacionada con el aspecto que usted mencionó de los mitos donde decía que se ha dicho que de haber seguido el neoliberalismo tal vez muchos bienes del patrimonio arqueológico histórico hubieran pasado a propiedad privada y como cuáles ejemplos podía usted dar yo te quería preguntar respecto a la declaratoria de los edificios del siglo XX cuál es el criterio para declarar los patrimonio o de carácter arquitectónico gracias doctor Wolfi muchas gracias por ese recorrido extraordinario que usted es uno de las generaciones que ha ido diseñando la evolución jurídica a través de la creación del instituto y haciendo señalamientos muchos muy importantes como cualquier institución mi primer comentario es de que a los 80 años del INA es una gran institución que todos tienen que formarse en la defensa de todo lo que ha costado este arduo trabajo darle la orientación que pudiera ser lo más importante para la división de corte y social en segundo lugar como sabemos la realidad siempre rebasa todo lo que pueda ser teoría política o discurso sabemos que la creación de instituciones es a través del congreso o de los congresos locales ya sea figura física o moral y a partir de ahí el desenvolvimiento de acuerdo a los intereses mayoritarios que manejan en los congresos en segundo lugar lo importante de esto es de que la primera pregunta de todo el bagaje de su conocimiento y de sus propuestas para mejorar al instituto y darle una orientación adecuada en la línea existen tres sindicatos me interesa mucho saber cuál es el esfuerzo seis bueno 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 esto cómo se convive yo tengo la experiencia de 68 que a partir de entonces las generaciones de aquella ocasión fueron muy participativas dentro de los cambios que se han venido logrando a través de la política en México y en segundo lugar me quedó la idea que dentro del panorama de mejoramiento de las instituciones tenemos el fenómeno universitario próximo a renovarse y de ahí pues es una institución que también nos importa pero el comentario que usted hizo es que hay una visión o polémica de que pudiera estar actuando para llevarse la investigación a esa área en segundo lugar el aspecto importante de cómo dejar al instituto con sus escuelas que en realidad yo he visitado con mucha frecuencia la ENA y se ha visto el deterioro en todo su ámbito yo creo que el primer esfuerzo debe ser que las corrientes internas del instituto deben como usted dice proponer una discusión y tomar la decisión que más convenga para que esta institución siga conservando pues las funciones de su ley orgánica de creación muchas gracias dado que se están poniendo rudos entonces para no abusar de su tiempo y su paciencia trataré de responder brevemente primero el asunto de los conciertos hablemos así en general miren esto el instituto permanentemente vive el asedio digamos de estas solicitudes hay cientos de solicitudes cada año para conciertos nada más les digo que hubiese sido sumamente complicado difícil que el célebre cantante popular híjole no mejor no lo digo públicamente don Juan Gabriel que esté en el seno del manto sagrado él estaba empeñado en dar un concierto en Teotihuacan y se le había estado persuadiendo de que no y que no el poder que tenía la influencia y la ignorancia de los políticos en ese momento de verdad hubiera sido probable que permitiera que se hubiera dado ese concierto independientemente de la posición del INAE porque es una instrucción que baja por eso les decía baja el dedo flamígero y es terrible digamos si alguien si alguien está en posibilidad de poder digamos poder dar una opinión etcétera etcétera si la decisión está tomada está tomada y si alguien se opone muy probablemente tenga que presentar su renuncia es decir eso como otros temas como el caso de la explotación minera en el caso de Cerro San Pedro en San Luis Potosí son problemas difíciles digamos de asumir pero era mucho más difícil antes porque no había ninguna disposición legal que pudiera ofrecer un respaldo para que el instituto sólidamente tomara una determinación en el sentido de que en 1975 76 el presidente Echeverría expidió un acuerdo y este acuerdo tuvo como origen las pachangas que se hacían en el Museo Nacional de Antropología se hacían pachangas el fin de semana hagan de cuenta ustedes después de una boda después de unos 15 años no era un tiradero y platos por acá etcétera y en el casillo y entonces los trabajadores los trabajadores empezaron a quejar y empezaron a denunciar este aquelarre digamos en aquel lugar entonces fue tanta la presión que el presidente emitió un acuerdo en el cual se prohibía que se utilizaran los monumentos bajo custodia del instituto con fines distintos a su naturaleza salvo autorización expresa del instituto más tarde cambiaron ese acuerdo y pusieron salvo autorización de la Secretaría de Educación pero a lo que voy es que en ese momento hubo un acuerdo presidencial que dijo oigan ya párenle si van a hacer sus fiestas tienen que solicitar y se estudiará y se autorizará pero no puede ser con fines distintos a su naturaleza bueno ya era un avance una cosa es lo formal y otra cosa es lo real que eso haya detenido el uso de otros tipos en estos recintos eso es muy discutible pero bueno ya había un primer paso hasta no recuerdo exactamente el año de haber sido 2003 2002 2003 cuando se vino todo este asunto por ejemplo de Cerro San Pedro cuando se vino un concierto creo que fue Pavarotti no sé qué en zonas arqueológicas y entonces hubo una asesora en ese momento del grupo parlamentario del PRD que me buscó y me dice oye fíjese que estamos viendo este asunto que usted ha denunciado y queremos contribuir a ver si podemos hacer algo en la ley etcétera etcétera le digo sí como no nos pusimos a estudiar y posteriormente se incorporó la abogada del instituto ella participó también y discutimos cómo podría ser esa disposición jurídica bueno para no hacerles el cuento largo redactamos el artículo 30 de la ley general de bienes nacionales ese artículo nosotros lo redactamos precisamente para impedir para superar el acuerdo presidencial y para imponer ya en una ley la prohibición de estar dando concesión en los monumentos y que en todo caso los eventos que se autorizaran tienen que ser con fines estrictamente cívicos y culturales ¿qué es eso? no lo sé pero así quedó ¿sí me explico? ok de ahí pasamos a otro tema dijimos ok tenemos que conjuntar a un buen equipo de investigadores de académicos que discutan sobre el criterio cultural y el criterio cívico para que de ahí salga un reglamento en donde se diga para qué sí se puede y para qué no se puede ¿sí me explico? es decir la ley ordena que tiene que haber un reglamento para el uso de esos bienes ese reglamento ese reglamento entiendo que ya existe es decir entonces el tema de los conciertos ya no está en las mismas condiciones que estaba en aquel momento ahora hay disposiciones legales que ya dan un sustento mayor para que el director del instituto diga oigan no no se puede la ley no me autoriza para eso que yo no puedo estar dando permiso sin ton y son es decir ya hay disposiciones legales en ese sentido la ley general no la ley general de bienes nacionales artículo 30 entonces ahí hay un avance fundamental de tal manera que creo yo que el siguiente paso es divulgar es difundir el contenido de esa reglamentación porque también los particulares están en su derecho digo el particular puede pensar yo quiero hacer un concierto para mi cumpleaños no él tiene el derecho de hacerlo es la autoridad la que tiene que tener claridad de qué sí puede hacer y qué no puede hacer no entonces pero desde mi punto ya hay una base que ayuda a ese asunto me preguntaban sobre el tema del reconocimiento de la profesión de antropólogo no fue en el 64 fue en el 59 en el 54 empezó la lucha y fue derivado precisamente de que la Secretaría de Educación Pública la Dirección General de Profesiones se negaba a otorgar título y cédula profesional a los estudiantes de antropología que habían tomado clases en el Museo Nacional y que habían tomado clases en la escuela una vez que se había fundado en la escuela de ciencias biológicas del Politécnico Nacional y que después había sido creada la Escuela Nacional de Antropología y entonces al terminar los estudios iban muy contentos y felices con su cárdex oiga ya terminé me da mi título y mi cédula y dicen no usted no puede tener ni título ni cédula por una simple y sencilla razón la ley reglamentaria del artículo quinto constitucional de 1945 para el ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal no reconoce la carrera de antropólogo miren aquí está la lista aquí hay muchas carreras pero el antropólogo no la reconoce es más dígame usted qué es eso no estoy bromeando digamos pero el asunto era qué es eso entonces en ese momento el doctor Julio César Olive el doctor Eusebio Dávalos la doctora Beatriz Barba de Piñachán entre otros dijeron oigan tenemos que defender este asunto y entonces en ese momento 1954 formaron la asociación de antropólogos profesionales y entonces ya formada esta asociación fueron a la dirección otra vez a solicitar títulos y ustedes le dijeron lo sentimos mucho pero no están reconocidos entonces lo que hicieron fue irse por la vía del juicio de garantías o por el tema del amparo entonces interpusieron un amparo en la corte en contra como autoridades responsables a la CEP y la dirección general de profesiones por negarse a otorgar título y cédula profesional a los antropólogos y demostraban que había una currícula que había docentes de alto nivel que había una temporalidad que se había cumplido igual a las otras carreras de ingeniería medicina etcétera etcétera y entonces la corte estudió el caso y en 1959 de hecho fue el maestro Tena Ramírez uno de los grandes administrativistas de este país que era ministro de la corte él resolvió que la asociación de antropólogos profesionales efectivamente tenía razón y que la CEP estaba obligada a partir de ese momento a otorgar título y cédula profesional esa fue la resolutoria de la corte entonces digamos que a partir de ese momento tuvo vida la profesión de antropólogo en este país no aparecía en la ley porque obviamente se había resuelto por la vía judicial entonces cada antropólogo entonces la primera antropóloga titulada profesional en México es la doctora Beatriz Barba de Piñachán el segundo es el doctor Olivier y así sucesivamente entonces tenía que hacerse jurisprudencia ¿qué es la jurisprudencia? la resolutoria de cinco casos ininterrumpidos en el mismo sentido una vez que resolvieron el caso de la maestra Barba positivamente inmediatamente interpusieron varios amparos más de tal manera que se hicieron los cinco casos en el mismo sentido ininterrumpidamente y a partir de ese momento se convirtió en ley a partir de ese momento se reconoció la profesión de antropólogo en este país pero fue mediante una resolución de la corte el caso de las declaratorias de edificios de monumentos del siglo XX artísticos sí artísticos hay un artículo en la ley que es el artículo 33 el artículo 33 dice son monumentos artísticos los bienes muebles e inmuebles que revistan valor estético relevante para determinar el valor estético relevante de algún bien se atenderá a cualquiera de las siguientes características representatividad inserción en determinada corriente estilística grado de innovación materiales y técnicas utilizados y otros análogos son los criterios quién determina quién estudia esto quién se creó para ese para ese efecto una comisión la comisión nacional de monumentos artísticos la comisión nacional de monumentos artísticos hasta antes de la reforma de 2015 de la ley sólo opinaba sobre si una propuesta de declaratoria de monumento artístico podía ser o no monumento artístico ahora en la reforma de 2015 que la hicimos tuve el privilegio de hacerlo con los asesores de los distintos grupos parlamentarios redactamos en ese artículo 33 que ahora es necesario es obligatoria la opinión de la comisión es prácticamente la comisión la que determina porque se supone que la comisión reúne a los especialistas de diversas instituciones como investigaciones estéticas como historia del arte etcétera etcétera quienes discuten y conocen el tema por ejemplo de corrientes estilísticas materiales estilos arquitectónicos todo eso y entonces ellos plantean justamente si se cumplen con esos criterios para ser declarado monumento artístico pero viene establecido en la ley de monumentos artículo 33 más las reformas que se aprobaron que se publicaron en 2015 fue la última reforma que se aprobó no es la ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicos artísticos e históricos artículo 33 sí perdónenme se me olvidó la parte relativa por ejemplo al asunto de los sindicatos lo comento en este sentido o sea es interesantísimo ver cómo el tema de la libertad de asociación sindical se ha establecido desde nivel constitucional hasta bajar a la legislación secundaria de tal manera que hoy hasta donde sé si hay un mínimo de 20 trabajadores pueden conformar su sindicato digo eso es padrísimo en términos de la libertad de asociación laboral pero es terrible para una institución porque hacen polvo a la comunidad trabajadora porque hay una división impresionante hay una serie de disputas que sí que el asunto es que que es digo sería interesante si hubiese una especie como de diálogo de acuerdo respecto de los puntos torales por ejemplo de defensa laboral etcétera pero pero no es así entonces por un lado es bueno porque hay disidencias por ejemplo muy conscientes muy serias que están buscando digamos romper con ese concepto clásico utilizado desde los años 60 70 del charrismo sindical por ejemplo y que avanzan justamente a una visión crítica de otro tipo de organización de verdad hay que reconocerlo pero en términos de organización laboral de funcionamiento institucional de verdad es muy serio porque está provocando una seria confrontación un serio divisionismo de tal manera que es preocupante quizás en buena medida no porque esto haya sido así en este contexto sino porque ya hace tiempo los sindicatos desde mi punto de vista tienen un serio problema de credibilidad y entonces eso ha provocado que haya que buscar otras formas de organización quizás no para el tema de definir las condiciones generales de trabajo prestaciones todo este tipo de cosas no sino para otros asuntos que tienen que ver con derechos adquiridos con otro tipo de demandas en el cual a los sindicatos a veces no les interesa o no hay capacidad porque también eso hay que reconocerlo lo que no presta naturaleza no da salamanca digamos entonces si no hay capacidad pues no hay capacidad entonces hay que buscar otras alternativas en ese sentido desde esa perspectiva creo que es buena la organización laboral pero por supuesto indudablemente que lo es es fundamental porque es el órgano digamos clásicamente creado para defender los derechos de los trabajadores de manera colectiva pero el problema quizás tenga que ver con ese planteamiento de Weber que Juan Estrada este famoso filósofo español traduce en el sentido de que cada vez estas instituciones se han ido desprendiendo de su base como ha sucedido con el Estado de tal manera que el Estado de ser un medio se convirtió en un fin entonces los sindicatos de ser un fin de ser un medio se han convertido en un fin y entonces es una lucha es una disputa por el poder etcétera digo sin generalizar pero me parece que es un tema complicado es un tema difícil en el sentido lo digo con toda responsabilidad con todo respeto pero pues así lo veo lo de Teotihuacán el asunto de la tenencia de la tierra mire en el caso de Teotihuacán el problema es que cuando se planteó la primera declaratoria 1902 si no mal estoy esa área ya estaba habitada es decir esa área ya estaba ocupada ya había algunos servicios etcétera y entonces grosso modo porque hay muchos detalles pero grosso modo lo que sucedió es que por eso en Teotihuacán hay distintos perímetros perímetro A perímetro B perímetro C porque se fue graduando digamos la limitación de derechos en algunos casos fue posible comprar terrenos de propiedad privada o la propiedad que fuera en algunos casos en otros casos lo único que ha sucedido con las declaratorias de hecho toda declaratoria no tiene fines expropiatorios toda declaratoria lo que hace es establecer una limitación de derechos es decir tu terreno sigue siendo tu terreno tu tierra sigue siendo tu tierra sea ejidal sea particular sea comunal sea como sea el tema es que la declaratoria lo que hace es limitar tus derechos si tú aquí pensabas poner un antro de mala perdición ya no vas a poder no aquí vas a tener que usarlo para el cultivo agrícola etcétera o como una especie de reserva etcétera pues porque si no perdemos lo que hay hasta donde sé sólo conocemos el 20% de lo que sería la población teotihuacana en la época prehispánica el 20% es decir todo o la mayoría está todavía enterrado y entonces en ese sentido se van limitando los derechos en algunos casos no es posible construir en algunos casos es posible construir pero no es posible establecer otro tipo de servicios no se pueden crear edificios de determinada altura etcétera hay limitaciones de distintos derechos de acuerdo a cada tipo de perímetro pero eso no implica que se le expropie la tierra que se le quite y en algunos casos cuando se puede se compra digamos que ha sido lo más factible y ha habido expropiaciones sí ha habido expropiaciones pero es un verdadero problema por el tema de la inyemnización necesitaría explicarles muchos detalles porque en algunos casos pasan 30, 40 años y la inyemnización no llegó y entonces es complicado en ese asunto pero es lo que podría comentarle en este momento porque veo que el señor árbitro ya me está sacando tarjeta roja ¿el mito de qué era? ¿el mito de qué era? perdón que por el neoliberalismo tal vez hubiera hecho por primera privada muchos de los monumentos artísticos históricos pero que bueno si es un mito tiene a lo mejor algo de verdad sí bueno hay quien ha planteado que que cómo se llama que durante la época del neoliberalismo estábamos avanzando hacia el tema de la privatización dado este régimen justamente de ley del mercado un avasallamiento etcétera era un planteamiento que desde mi punto de vista ha sido un planteamiento más político más que real y jurídicamente hablando ¿por qué? porque no es tan fácil o sea para poder privatizar un monumento para empezar habría que cambiar la constitución luego cambiar las leyes luego desmantelar las instituciones en ese sentido porque no tendían ningún objetivo entonces yo creo que es un mito en el sentido de pensar que en ese régimen nos iban a privatizar todo etcétera etcétera creo que sí porque no era tan fácil digamos el asunto sin embargo eso es por la vía formal sin embargo de facto de facto bueno hablábamos del caso del castigo de Chapultepec hubo una época en que por ejemplo hasta donde se usaba como salón de banquetes o sea desde mi punto de vista eso es privatizar un espacio público o cuando por ejemplo en el caso de ciertas zonas de monumentos arqueológicos en el caso de Yucatán Kultur por ejemplo que es esta empresa turística del gobierno establece una caseta de peaje en el cual si alguien quiere ingresar a Chichén por ejemplo por poner un ejemplo tiene que pagar doble o triple cuota ¿por qué? porque una cuota la cuota la cuota real digamos o formal original era la federal la tarifa que se paga por ingresar sin embargo dice el gobierno del estado ah no a mí me tiene que tocar pone su caseta de peaje para pagar una tarifa y después dice el municipio ah no a mí me tiene que tocar también dice el municipio entonces paga una tarifa dos tarifas triple tarifa ¿qué está sucediendo? se está convirtiendo en una mercancía que se le está explotando se le está expoliando y en ese sentido es indirectamente digamos privatizado puesto que no está cumpliendo con los fines de un servicio público en estricto sentido sino que se está convirtiendo en un negocio por plantearlo de esa manera es lo que le podría comentar en este momento muchas gracias bueno pues muchas gracias bueno pues muchas gracias entonces nos vemos el próximo miércoles en la siguiente exposición gracias gracias